Nosotros también debemos ver las cosas en su magnitud. Para Colombia es muy importante que un presidente francés, que no venía a ningún otro después de Mitterrand, venga a visitar a Colombia. Colombia hoy está de moda. Acá estamos muchas veces criticando por criticar. Viene el canciller de Francia, el presidente de Francia. Hemos recibido cuántas delegaciones de presidentes de todo el mundo en los últimos años en Colombia. Colombia está de moda ante el mundo. Nos visitan, nos apoyan y nosotros debemos ver lo bueno de esas visitas. ¿Es importante el apoyo de Francia para el proceso de paz? Claro. ¿Es importante para los recursos del posconflicto? Por supuesto. Ellos no vienen, como lo tratan de hacer aquí, de volver una decisión política. Ellos vienen es apoyar un proceso, no vienen a meterse a la política interna colombiana. Es como cuando las declaraciones del Papa, que las quieren volver políticas cada que el Papa habla. El gobierno de Francia apoya el proceso de paz, viene a respaldarlo y yo creo que eso debe ser un orgullo para todos los colombianos y por respeto, por simplemente protopolo, por ser un país democrático que tiene relaciones con todos los países del mundo, pues debemos recibir este presidente, como cualquier otro, con una cordial bienvenida, con los brazos abiertos y por supuesto tratarlo como sabemos hacerlo los colombianos. Presidente, una pregunta. ¿Cómo se va a hacer el trámite para modificar la ley quinta y que las personas que están por parte de Voces de Paz puedan participar en los debates? Pues ya está presentada el proyecto de ley por parte del gobierno. Es un proyecto de ley que fundamentalmente lo que va a permitir es que los miembros de Voces de Paz puedan hablar en el Congreso sin tener que pedir sesión informal. Acuérdense que ellos hoy están viniendo casi que de manera informal, ellos no están de manera legal en el Congreso, sino de manera informal, donde nosotros declaramos sesión informal para que ellos puedan intervenir. Este proyecto de ley lo que busca fundamentalmente es que tengan voz, más no voto, puedan intervenir, puedan asistir sin tener que declarar sesión informal. Este proyecto de ley no habla sobre salarios, que es muy importante, porque me han preguntado mucho. No le vamos a pagar salarios a los miembros de Voces de Paz. Por supuesto, sí les vamos a facilitar algunos temas de tipo logístico para que puedan estar, como una oficina, seguramente algunos asesores, no comunidades.